Mientras el Poder Ejecutivo espera los resultados de la reunión del Partido Colorado con la Vice Canciller Carolina H. para determinar si la mantiene en el cargo a raíz de su actuación en la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet, nuevos elementos confirman la celeridad con la que se le entregó el documento favoreciendo la libertad del narcotraficante. Documentos obtenidos por MBD Noticias muestran que en paralelo a su pasaporte, Marcet también tramitó desde la cárcel el de su hijo de 11 meses. Sin embargo, el del menor de edad llegó a finales de diciembre de 2021 a Emiratos Árabes Unidos, mediante valija diplomática, en el mismo viaje que Cancillería había previsto enviar el de su padre. Pero la fecha no le serviría al narcotraficante que aceleró los trámites por intermedio del abogado Alejandro Balbi, logrando retirar el documento apenas se imprimió el 25 de noviembre y enviarlo personalmente a través de un hermano de Marcet, logrando así su liberación antes que se emitiera un pedido de captura internacional en su contra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 31 grados a esta hora, que es la máxima además anunciada por Inumet, que habla de una tarde con un resto de jornada con cielo claro, algo nuboso, nuboso y vientos que estarán soplando del noroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. Estamos viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Luis Lamas, entre Basilio Pereira de la Luz y Julio César, hay un corte por hormigonado hasta las 19 horas. O que, por ejemplo, en 8 de octubre, entre Pedro Olmida y Mariano Moreno, hasta las 4 de la tarde también allí habrá un corte por obra. El saludo, como siempre, a la querida audiencia de 107.7 FM, Unirradio, la radio de la Universidad de la República. Compartimos ahora otros títulos de la jornada. El oficialismo convocó al PIT-CNT para mañana al Parlamento por la reforma jubilatoria previo a la votación del proyecto en el Senado entre el 27 y 29 de diciembre. Se realiza hoy en Canelones la última audiencia testimonial del juicio oral y público en la causa por terrorismo de Estado conocida como Los Vagones. La Coordinadora Popular y Solidaria organiza mañana un conversatorio para analizar la inseguridad alimentaria y las respuestas comunitarias al hambre. Lula da Silva anunció nuevos integrantes de su gabinete, entre ellos una mujer afrodescendiente para el Ministerio de Cultura, que fue suprimido por Jair Bolsonaro. El capítulo de las subsecretarías de Interior y Relaciones Exteriores en el caso Marcet es el primer nexo directo con las presuntas irregularidades dentro del gabinete del presidente Luis Lacalle Pou y comienza ahora a generar malestar en filas del oficialismo, en especial la actuación de la vicecanciller Carolina H. Hasta el momento solo hubo remociones de funcionarios de segunda línea luego de que en la interpelación de agosto se supo que hubo gestiones de jerarcas de identificación civil para acelerar el trámite del pasaporte a instancias del abogado Alejandro Balbi. Pero en esa interpelación al canciller y al ministro del Interior hubo información que no se aportó como la advertencia del subsecretario Guillermo Maciel a la vicecanciller Carolina H. del 3 de noviembre de 2021 sobre la peligrosidad de Marcet y lo terrible que sería si quedara libre en Dubái. El Frente Amplio acusó a los jerarcas de mentir al Parlamento algo similar a lo que están diciendo legisladores del oficialismo. Por ejemplo, el senador Jorge Gandini dijo a Canal 5 que cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos al remarcar que le dieron una información como se la dieron al Frente Amplio y en esa información no estaba esto, señaló. Lo mismo desde el sector Ciudadanos del Partido Colorado al que pertenece H, que convocó a la jerarca a una reunión de urgencia que se concretaría hoy para escuchar sus descargos y resolver si le mantienen el respaldo. El senador Pablo Lanz dijo que las decisiones de H dejaron a la bancada colorada en una posición incómoda por haber repetido después de la interpelación que en noviembre de 2021 nadie sabía quién era Sebastián Marcet. Con respecto a la situación de Guillermo Maciel, si bien es una figura históricamente relacionada con el Partido Colorado y fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante la gestión de Guillermo Stiglin entre 1999 y 2005, su participación en el gabinete se da como asesor en materia de seguridad de la calle POU desde la campaña en las últimas horas y según informó MBD Noticias el martes, el dirigente habría oficializado su incorporación a la lista 404 del presidente de la República y por eso no fue convocado a la reunión que a la vez había sido convocada por el Partido Colorado. Y el presidente de la República dejó entrever en las últimas horas que está analizando cambios en las subsecretarías, aunque dijo que por ahora no están planteados, sin embargo reconoció que hay un discurso sobre este tema para comunicar a la opinión pública y un análisis distinto que se está haciendo hacia la interna del Poder Ejecutivo. Ninguno de estos chats tiene que ver con el atragamiento del pasaporte, simplemente es una información que se requería por parte de la policía. ¿Esta situación pudo haber generado, o puede generar cambios en la continuidad de H y de Maciel en el gobierno? Por ahora no está planteado. Ahora que H estoy diciendo a través de los medios que precisamente Maciel indicaba, pero fue el mismo ministerio que otorgó el pasaporte, ¿eso no merece ninguna consideración? Esas consideraciones adentro del equipo se hacen adentro del equipo. Públicamente es esa puntualización de cinco elementos que les acabo de hacer. En paralelo, como decíamos en el inicio del informativo, con la gestión del pasaporte de Sebastián Marcet, la Cancillería tramitó el pasaporte de su hijo de 11 meses, para esto también se recabó la firma de Marcet en la prisión emiratí, pero a diferencia del envío personal que se hizo del documento de un narcotraficante, el del hijo llegó a finales de diciembre, una varija diplomática en la que inicialmente Cancillería tenía previsto enviar el suyo. La gestión del pasaporte del hijo menor de Sebastián Marcet forma parte de los documentos entregados por Cancillería a los senadores del Frente Amplio tras un pedido de acceso a la información pública. De acuerdo a estos documentos, el 21 de noviembre de 2021, la esposa de Marcet, Jeanina García, informó al Servicio Diplomático sobre su intención de iniciar el trámite del pasaporte a su hijo de 11 meses. Según García, el niño nació en Brasil, por lo que tenía pasaporte brasileño que vencía en los próximos meses. Desde la sección consular se le informó que por disposición legal era necesario que ambos padres estén presentes al momento de iniciar el trámite y firmar el permiso de menor correspondiente. Debido a que Marcet estaba preso en Abu Dhabi, se planteó que la firma se podía recabar en el mismo momento en que la sección consular concurriera a la prisión para la captura de firma, huellas y fotos para efectuar el pasaporte del propio Marcet. Así se procedió. El trámite fue exitoso y el 27 de diciembre de 2021 la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos confirmó la llegada cinco días antes de una valija diplomática que contenía, entre otras cosas, un pasaporte común a nombre del hijo de Marcet. Con esto se confirma una diferencia entre ambos procesos. El documento de su hijo viajó en valija diplomática y el de Marcet fue retirado en cancillería por uno de sus abogados, Carlos Balbi, y enviado en forma particular hacia Abu Dhabi, lo que favoreció la situación judicial del narco. La obtención del pasaporte uruguayo fue clave para que Marcet pudiera recuperar su libertad. La tramitación del pasaporte del hijo de Marcet y el envío diferenciado no fueron informados durante la interpelación a los ministros Luis Alberto Geber y Francisco Bustillo. Vamos con otros temas. La Comisión Especial del Senado que está analizando el proyecto de reforma de la seguridad social convocó para mañana a una delegación del PIT-CNT y también a representantes del Poder Ejecutivo para analizar los puntos donde existen mayores diferencias entre los técnicos de la central obrera y quienes están impulsando esta iniciativa. Elvia Pereira, la secretaria general del PIT-CNT, dijo que es una buena noticia que los hayan convocado porque quiere decir que todavía hay dudas respecto a este proyecto. En nuestra primera comparecencia como PIT-CNT, los argumentos que nuestros técnicos dieron y los ejemplos que sostienen nuestros posicionamientos con respecto a algunos de los puntos centrales de esta reforma de las jubilaciones, no tuvo hasta el momento públicamente ninguna salida de ningún actor público que dijese que estábamos equivocados. En ese entendido es que suponemos que mañana lo que vamos a hacer es profundizar en esos aspectos que efectivamente está bueno poder anticipar que el Senado de la República tiene dudas, no dudas sobre lo que planteamos, sino sobre ese proyecto que está planteando y algún punto específico de lo que planteó el PIT-CNT. Ahora estamos trabajando, vamos a preparar con los técnicos la comparecencia de mañana, vamos a escuchar las preguntas que tengan que hacer y vamos a responder cada una de nuestras, de lo que nosotros entendemos como argumentos que sostienen que esta reforma jubilatoria es regresiva para los trabajadores y los trabajadoras. Vamos a recibir ahora el primer móvil del mediodía, es el caso de nuestro compañero, nuestro periodista Mauricio Pérez que está en Canelones, es un día también histórico allí en aquel departamento, una instancia muy importante por la causa de los vagones. ¿Cómo estás Mauricio? Buen mediodía, bienvenido adelante. Buen mediodía Rocina, como tú decías, causa relevante o instancia relevante en la causa de los vagones que ya está llegando a sus instancias finales en lo que es este juicio oral por un crimen o violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Se trata de la causa de los vagones, una causa que refiere al circuito represivo que se instaló aquí en el departamento y que incluyó entre otros lugares, aparte de lo que es los vagones, el cuartel de San Ramón, la cárcel de la jefatura de policía y también el depósito del cine Lumier. En la jornada de hoy estarán compareciendo dos de los denunciantes en esta causa, dos testigos claves en relación a lo que pasó en este centro clandestino de detención que son Ricardo Echeverry y Blanca Calero. En este caso ambos antes de ingresar hablaron con MB Noticias y contaron sus pareceres o sus sensaciones al momento de declarar ante el juez en relación a lo que fueron los hechos ocurridos hace ya más de 40 años. En ese sentido, Ricardo Echeverry destacó la relevancia de comparecer y brindar testimonio sobre lo que ocurrió en el departamento durante la dictadura. Es un día muy trascendental en el sentido de que termina la ronda de testigos y víctimas de lo que fue la represión en los tiempos de dictadura acá en Canelones y es el logro de que de alguna manera se pueda hacer, llevar adelante este juicio, que la justicia decida qué fue lo que, dónde está la verdad. Nosotros consideramos que está en nuestro lado, queremos hacer saber, por sobre todas las cosas, cómo fue que pasó la dictadura por acá, por Canelones. Blanca Calero por su parte destacó que esta instancia es relevante para no sólo conocer lo que pasó, pero también hacer justicia no sólo con lo que sufrieron las víctimas, sino también todas sus familias y sobre todo aquellos que ya no están presentes y no pueden participar de lo que es esta audiencia histórica en relación a lo que es el primer juicio oral por crímenes cometidos durante la dictadura. Blanca también nos relató que durante muchos años todo lo que había sucedido en los vagones y en otros centros clandestinos de detención no era entendido en su real dimensión, pero veamos lo que decía previo al ingreso a MB de Noticias. La cara mía y la cara de todas las compañeras y compañeros es la verdad. Entonces estamos en este lugar para la justicia. Yo siempre digo por nosotros, pero también por todos aquellos compañeros que quedaron en el camino y pienso que si nosotros logramos que fachen a favor de nosotros es como dice una canción, los huesos de nuestros viejos van a descansar en paz. Esa es la tarea que nosotros nos hemos marcado siempre. Justo nos toca venir hoy como a repetir de nuevo toda esa crueldad que hicieron con nosotros. Y nosotros queremos dejar para el pobre que todo lo que hicieron contra nosotros era poder pensar distinto nada más. La causa de los vagones incluyó la imputación y la acusación contra tres policías que tuvieron actividad en este centro. Dos de la jerarquía fallecieron durante el transcurso de la indagatoria. Uno de ellos murió a causa de muerte natural, el otro a causa de un suicidio y está siendo investigado uno de los subalternos que estaba en esos centros que participó de esas operaciones en el centro Los Vagones. En la jornada de hoy se realizan las últimas instancias con declaración de testigos. También habrá una audiencia en la jornada de mañana y posteriormente quedará en la instancia para que el juez a cargo de la indagatoria, a cargo del juicio, resuelva sobre la culpabilidad o no de la persona que está siendo sometida a juicio en este momento. Como ya le decíamos, la audiencia ya comenzó, ingresaron ya tanto Echeverry como Calero, así como también la fiscalía, la defensa del imputado, así como también los representantes de las víctimas. Así que estaremos ampliando en la edición central de MBD Noticias sobre las derivaciones que tenga esta indagatoria en la causa de Los Vagones. Muchas gracias, Mauricio. Les contamos entre tanto que la Coordinadora Popular y Solidaria organizó para mañana un conversatorio que va a analizar la inseguridad alimentaria y las respuestas comunitarias al hambre. Va a ser a las 5 de la tarde la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República con la participación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Mides y representantes de la Facultad de Ciencias Sociales, entre otros. Va a estar otra vez Solidaridad.uy dando su informe, va a estar también Ciencias Sociales y Entramados Barriales dando también su informe con respecto a los números y a las cifras. Entonces todas esas cosas para nosotros son muy importantes porque va a estar lo que sería la parte política sumada a la parte de los números, que es lo que cerraría el círculo con respecto a nuestra posición, con respecto a todo este tema que se está planteando ahora. La parte política que tiene que ver con denuncias concretas que nosotros tenemos con respecto al tema de que en realidad en los territorios se está ejecutando una política de terror con respecto a la soya y con respecto a la gente que está allí y que esa política la están llevando adelante todas las personas que están puestas políticamente allí, que no hay ningún técnico, que no hay ninguna política social detrás, que no hay ningún interés en tratar de resolver estos temas. No es cierto que haya un interés en resolver el tema del hambre, el tema de las necesidades de la gente, el tema de las necesidades de la población más desfavorecida. Segundo móvil del mediodía, ahora con Juan Pablo Rodríguez. Buen mediodía para ti, Juan Pablo. Adelante, bienvenido. Estás en un convenio singular, importante. Rosina, buen mediodía para ti y para todos nuestros televidentes. Es así, la Intendencia de Montevideo acaba de sellar con la Universidad de la República, precisamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, un convenio para estudiar la estructura económica de Montevideo. ¿Esto qué va a permitir identificar, por ejemplo, los lugares en la capital de nuestro país donde esté la innovación y cuáles son los principales circuitos económicos? Pero para hablar de este estudio estamos nada más y nada menos con el rector del Odelar, Rodrigo Arim. Arim, gracias por esta entrevista, por estas palabras a TV Ciudad. Bueno, me imagino que ha sido significativo también la firma de este convenio, aunque lo noté también cómplice con la Intendente diciendo, bueno, este es un convenio más que se firma. Bueno, en primer lugar, porque hay que reconocer que con la Intendencia Municipal estamos teniendo un conjunto de convenios que van al encuentro de la generación de conocimiento, de la investigación de calidad para sostener las políticas municipales o también de la creación cultural en otros ámbitos. Y en segundo lugar, porque este convenio en particular es bastante significativo, tanto desde el punto de vista de la Intendencia, porque implica, como tú bien señalaste en la introducción, conocer cuáles son la malla económica que sostiene la actividad cotidiana de los montevideanos y montevideanas, y simultáneamente los canales de innovación posibles que desde las políticas públicas inclusive se puedan incorporar para mejorar la calidad de vida de todos. Para nosotros también nos importa, porque es un desafío desde el punto de vista académico y porque es un producto en sí mismo que tiene un valor relevante que va a ser ejecutado además por las facultades económicas de la administración. Bien, también, Rodrigo, dentro de los convenios que se firmaron este año están nada más y nada menos que el de la Intendencia con Facultad de Odontología que permite que dos móviles, por ejemplo, en la Intendencia, lleguen a los distintos barrios también. También es un avance significativo en la salud bucal de todos los montevideanos. Por eso le decía, en realidad es como que en todas las funciones básicas de la Universidad de la República, la investigación, la enseñanza o la extensión, como tú señalas en este caso, hemos tenido un acuerdo de extender naturaleza. Durante la pandemia también lo tuvimos y ahora en un marco de lo que podemos hacer estas experiencias post-pandemia, por más que están aumentando los casos en los últimos días, estamos teniendo un acuerdo de esta naturaleza. Más que nada en el caso odontológico, donde hay muchas carencias en la atención sanitaria de la población general, en particular la población más vulnerable del departamento, nos parece muy relevante poder avanzar en esa elección. Bueno, durante el periodo de gobierno de Luis Lacalle Pau, la Universidad de la República ha dejado de recibir 39 millones de dólares. Bueno, ¿qué significa esto, Arim? ¿Y cuáles son las principales afectaciones que tiene la ULAR en este preciso instante? Yo le diría que son señales que no son adecuadas, más que nada para sostener un sistema de ciencia y tecnología pujante en Uruguay, la Universidad de la República sigue siendo el 80% de la investigación que se realiza en el país, y simultáneamente contradictorio porque algunas áreas hemos tenido unos recursos incrementales a nivel del Parlamento, como ejemplo, el interior, donde estamos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el ritmo de expansión. De todas maneras, Uruguay tiene un enorme desafío por delante, que es que tenemos mucho más jóvenes formándose a nivel de doctorados, a nivel de maestrías, y todavía no tenemos claridad como país, no como Universidad de la República, cuáles son las ofertas concretas de desarrollo de actividades intelectuales en un contexto de un país donde la Universidad de la República sigue siendo en algunos casos el 100% de la demanda total. Entonces, si nos damos en los próximos años respuestas concretas, es probable que tengamos nuevamente un exilio importante, una migración importante de jóvenes provenientes de distintas disciplinas hacia lugares donde le ofrezcan mejores condiciones, o simultáneamente la frustración de muchos de ellos en el poder desarrollar su actividad como investigadoras o investigadores en ámbitos propicios al respecto. Por favor, a las horas. Volvemos contigo, Rosina, allí a Estudios Centrales. Muchas gracias, Juan Pablo. Les contamos que dires de todos los partidos políticos de Río Negro se reunieron con el directorio de OCE, que se comprometió a realizar un proyecto ejecutivo para una nueva planta de tratamiento de fluentes en Fraiventos. Los ediles van a intentar que se avance rápidamente en eso y se pueda concretar el inicio de las obras que consideran prioritarias y que habían sido eliminadas por los recortes presupuestales decretados por el Poder Ejecutivo. Es una obra que Río Negro la necesita, pero a su vez, habiéndose manifestado también vecinos que fueron los protagonistas de los episodios de dolores en el barrio, esto nos da la pauta de que hay dos situaciones muy importantes. Una, por el lado, el trabajo que viene haciendo la Junta Departamental de Río Negro, y por otra, un apoyo en cuanto a varios vecinos que han sido damnificados por estos episodios de dolores y juntaron firmas para hacer el reclamo ante OCE. De la reunión de OCEAR nos traemos hacia Río Negro el compromiso del directorio de OCE de comenzar con el proyecto ejecutivo, de ya entregarlo. Hay avances en cuanto a lo que tiene que ver con la situación y el impacto ambiental que tiene que tener, o sea que también tendríamos que terminar eso. Pechera señaló que el presupuesto de OCE bajó de mil millones de dólares a 250 millones y que eso dejó afuera a Río Negro de los planes de universalización de saneamiento, pero que el ente puede realizar esta obra con otros fondos. Hablemos de salud porque ante el aumento de infecciones causadas por el streptococco, la Sociedad Uruguaya de Pediatría informó que se trata de una bacteria frecuente en infecciones en todas las edades que puede derivar en diversas manifestaciones clínicas como por ejemplo faringitis o escarlatina. La presidenta de la Sociedad de Pediatría, Mónica Apujada, la doctora Apujada, llamó a mantener las medidas de higiene habituales, las vacunas al día y también realizar una consulta médica ante cualquier duda. Este fenómeno de aumento de la circulación y de las infecciones desafía al sistema de salud y nos desafía, digamos, como pediatras en especial, dada justamente la cantidad de manifestaciones clínicas que pueden ser similares entre unos gérmenes y otros. Entonces, por un lado, nos pareció oportuno transmitir a la población y a las familias esta sensación que estamos teniendo para estar atentos, pero a su vez teniendo en cuenta que es un fenómeno que se está viendo en todo el mundo, es un fenómeno que hay que diferenciar cuando hablamos de bacterias como el streptococco, una bacteria que es muy frecuente, que habitualmente nos da enfermedades como la sparingitis y la escarlatina, y que hay que diferenciar lo que son las enfermedades de este tipo de la enfermedad invasiva streptococica, que esa siempre existió, siempre fue una enfermedad muy grave, pero muy poco frecuente y sigue siendo poco frecuente, más allá de que obviamente si aumenta la circulación de una bacteria en la comunidad, también aumenta el riesgo de que haya alguna manifestación más severa como puede ser esta. Tercer móvil del mediodía es el caso de Eduardo Delgado, que está en el Parlamento. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Buen mediodía y adelante. Buen mediodía, Rocina, conferencia de prensa de los legisladores del Frente Amplio en la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes. Concurrieron las autoridades de educación secundaria y están analizando la gestión del gobierno de educación, sobre todo el fin de este año electivo y el comienzo del año electivo de 2023. Los dejo aquí con la conferencia en curso. La información docente, por ejemplo, se van a elegir horas sin programa, o sea que se van a elegir asignaturas sin ningún tipo de contenido. Todas estas transformaciones que venimos denunciando como Frente Amplio nos hace pensar cómo va a comenzar el inicio de clases del año 23. A nuestro entender, en un caos de elección de horas, hay incertidumbre y oportunidades para aquellos estudiantes que comenzarán en marzo del 2023. Hola, nosotros tenemos algunas documentaciones que nos llevan a pensar de demostrar este caos que va a ser la elección de horas de este año y el comienzo del curso del año que viene. Sabemos que se han recortado cerca de 80 grupos, pero además esto en un contexto donde cada año se crean 100 grupos más. Eso implica que se suprime en un año y se genera en el otro. Eso hace que los cursos empiecen sobre mayo y hasta más adelante en el año, lo que atenta directamente contra la calidad educativa por una falla de gestión del sistema. Y lo otro, como decía el compañero Lorenzo, la dificultad que tenemos en la elección de horas que empezó el lunes con documentos preliminares y con contenidos que no se sabe cuál va a ser. Los docentes no saben qué materias van a enseñar el año que viene, los nombres de los programas que están subidos en la página son distintos de las materias de las marchas curriculares. Lo que va a generar es que hay docentes que pueden elegir una materia que no se sienten atraídos porque no conocen cuál es esa materia y además eso repercute en la calidad educativa directamente porque el año que viene van a estar teniendo que impartir unas materias que hoy, en diciembre de este año, no saben cuáles son. Muy bien, buenas tardes. Nosotros entendemos que hay una serie de características, han hecho acuerdos grandes teóricos internacionales con respecto a las reformas educativas, que tienen que tener ciertas características para que la imposición de esa reforma sea exitosa y evidentemente cuando las comparamos con la transformación educativa que estamos llevando adelante en nuestro país, vemos que no cumple con ninguna de esas consignas que los estudiantes teóricos han estudiado. Por ejemplo, que tiene que estar dentro de una reforma social, que sea gradual, la gradualidad es importantísima para que una reforma sea exitosa, que tiene que ver con ser concebida por las diferentes comunidades educativas como una necesidad, que tiene que ver con la participación también, no solamente de los docentes, sino también de las comunidades educativas. Bien, estamos viendo entonces parte de la conferencia de prensa que está dando la bancada del Frente Amplio a propósito de las consecuencias que estiman va a estar trayendo la reforma educativa que planifica implementar el gobierno. Nos vamos a hacer una pausa que va a ser muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información desde Montevideo con 31 grados a esta hora y en el ámbito internacional, el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, concluyó este martes los trabajos del equipo de transición con críticas al mandatario Bolsonaro en un acto simbólico con el equipo que durante las últimas semanas recabó informaciones del gobierno para preparar la gestión del líder progresista a partir del primero de enero. Tenemos una radiografía perfecta del estrago que fue hecho en este país y la palabra perfecta es estrago, declaró Lula, quien precisó que el nuevo gobierno enfrentará una gravísima situación social marcada por el hambre que padecen unos 33 millones de brasileños. Atribuyó esa realidad a ese ciudadano en alusión a Bolsonaro, a quien definió como una figura irracional, sin corazón, sin sentimientos, mentiroso, que no es capaz de expresar un gesto de solidaridad ni lloró una lágrima por quienes murieron de COVID. En ese mismo acto confirmó que Aloysio Mercadante, quien dirigió al equipo de transición, asumirá la presidencia del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que estará volcado a esos segmentos más vulnerables de la sociedad y a la popular cantante Margaret Meneses como ministra de Cultura, la primera mujer afrodescendiente del gabinete que asumirá junto con Lula el primero de enero. Lula no terminó de configurar a su nuevo gabinete, pero el equipo de transición adelantó que tendrá unos 35 ministerios frente a los 23 que mantuvo Bolsonaro, quien al asumir el poder extinguió diversas carteras, entre ellas la de Cultura. Nos vamos, los esperamos a las 19 horas, en nuestra edición central, que pasen muy bien. Gracias por ver el video.